Yo no sé cómo es la vida sin tu amor Yo no sé cómo se puede estar así Llueve sobre el mundo y el dolor De nuestras historias cae en mí Sé que estás cansada de luchar Busca la respuesta en la verdad Yo te abrazaré y serás mi estrella Una luz amiga en la tormenta Deja fuera ese dolor Y busca en nuestro amor La paz y el sentimiento De dos almas que se dan El fuego y la pasión Y vives de momento Que la vida se nos va Y es tiempo de vivir No tengas miedo A la felicidad ¿Desde cuándo te tengo que dar explicaciones? ¿Alguna vez te pregunté qué hacer o qué tengo que dejar de hacer? Luciano, conociendo tus actividades siempre es bueno estar prevenida ¿No te parece? No te olvides que estoy embarazada, Lu Cualquier sobresalto puede afectar a nuestro bebé Perdón Quise decir al bebé ¿Algo más? Sí Quiero saber cuáles son tus intenciones con mi prima Carla Revisas mis cosas, lees mis recortes Yo también pretendo un poco de privacidad, ¿no? Es muy difícil ocultar un personaje como tu prima, querida Luciano, no es ningún personaje Es una asesina que jamás va a salir de la cárcel Bueno, no seas tan dura, vos también mataste Pero no vas a comparar una cosa con otra, por favor ¿Qué? Un muerto vale más o menos que otro Ay, Luciano, nunca se puede hablar de nada Me voy porque estoy apurada Te cuento que voy a ver a mi médico que se especializa en partos subacuáticos Y que si me convence voy a usar ese método No sé si te interesa Hasta luego Mejor que ese hijo sea mío, hermosa, porque si no Te vas a ahogar en ese parto subacuático Pablo, ¿cómo que sabías? ¿Eh? ¿Sabes guardar un secreto? Sí Ok Lo supe en Miami Trabajé para un tipo que... Que estaba en los cuadros medios de la mafia, narcotráfico Me tocó defenderlo Y bueno, le pregunté cuáles eran sus contactos Quienes lo protegían, quiénes integraban la red Cómo se comunicaban, quiénes eran los correos Y como yo era su abogado, se despachó Usan correos diplomáticos Entonces no... No hay ninguna duda de que el marido de mi mamá... Tenía inmunidad No la revisaban los equipajes Y llevaban documentos referidos a la mafia No, 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 basta, basta No quiero saber más, no quiero escuchar más, ya No entiendo más nada, no sé Lo siento Augusto Augusto fue mi padre, ¿entendés? Yo sé que soy hija de Salerno Pero él fue mi padre Y fue un padre amoroso Que me crió Aún no habiéndome engendrado a él Yo... Lo amaba, lo respetaba Mónica A lo mejor no tengas idea del poder que tiene esta gente Compra conciencias Compra magistrados, jueces, abogados, políticos, hasta religiosos No, no, eso no es un consuelo, Pablo Ok, yo voy a intentar consolarte entonces Quizás a tu padre lo hayan presionado La mafia u otros diplomáticos involucrados A lo mejor no tuvo salida, no tuvo opción Lo único de verdad Es que cuando vos haces un primer trabajo para ellos No te desligas nunca más Y hay algo más terrible aún Yo sabía que iban a atentar contra tu padre Tu padre no iba solo en ese avión Iba con otros diplomáticos de carrera Un cartel enemigo ¿Cómo no hiciste nada, Pablo? Advertí a la Bea Pero desestimaron mi denuncia Y ocurrió Ahora me deben estar buscando Yo creo que perdieron el rastro mío en Colombia O no sé, eso espero Me quiero ir ya Me quiero ir ya de acá, por favor Sácame, sácame de acá Bueno, bueno, bueno Un error lo tiene cualquiera Lo que pasa es que, bueno, tenés que entender Salernos a peras, perdón a uno ¿Cree que perdone a dos? Está bien, Rubén, está bien No va a volver a pasar Lo que pasa es que, bueno, me tomó por sorpresa Y estaba un poco asustado Está bien, está bien Miedo hay que tener siempre El miedo es lo que nos da la dosis necesaria de adrenalina Para no cometer errores que nos puede costar la vida Lo que tenés que hacer ahora es mucho más simple Lo podría hacer un cadete Escuchame, Rubén No, 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 no Escuchame vos Yo te mandé a hacer algo grosso y me fallaste De verdad Te mandé a espiar y moviste la ligustrina A mí también puede costarme la cabeza Es algo más fácil Pero no menos importante ¿Conocés la cárcel de mujeres? Sí, sí, sí Bueno, tenés que ir a un bar cerca de la cárcel A contactarte con dos tipos Tengo que recibir una confirmación Así que tenés que esperar ¿Querés? No, gracias Bueno, en un momento vas a saber Lo que tenés que decir y hacer Exactamente Y sentate, que pareces una estatua Sentate ¿Y no sé vivir juntas? Claro Lejos, muy lejos Bueno, en principio voy a tener que ser acá En Buenos Aires Es donde yo tengo los contactos Donde puedo conseguir trabajo Acordate que vamos a ser tres Y yo no quiero que a nuestro hijo le falte nada, ¿sí? Bueno, eso era todo lo que yo te decía en la carta Que jamás recibiste Bueno, te das cuenta, mi amor Por más que nos quieran hacer cosas feas No van a poder No van a poder con nosotros Bueno, te aviso que no pienso quedarme con los brazos cruzados Yo también pudiera trabajar Bueno, usted va a trabajar después Después, cuando nuestro hijo tenga algunos años, ¿eh? Porque si se sale a la madre va a ser bastante inquieto ¿Qué me querés decir con eso, che? Nada, que nuestra hija o nuestro hijo va a ser polvorita, ¿no? ¡Tan un beso! ¿Ves que tengo razón? Perdón Necesito que... Que lo hacen a buscar a Rubén Por favor ¿Por qué no lo llamás por teléfono? Porque el muy maldito corta cuando escucha mi voz Bueno, por favor Eh, sí Andá a buscarlo vos Que yo me quedo haciendo la compañía Sí, sí, sí No, no, no No vayan los dos Yo lo necesito a Rubén Nada más que a Rubén, ¿sí? Pero, ¿por qué no querés que yo te haga compañía? Porque no quiero que sientas compasión por mí, Valeria Bueno En un rato voy a dar un espectáculo terrible No quiero que estén acá Yo con Sara me arreglo Bueno, está, está bien, está bien, está bien Andá Escúchame, yo sé que no puedo... Vamos, Diego, dale Vamos a buscar a Rubén Tranquila, ¿eh? Tranquila ¡Maldita tranquilidad! Mi libertad Así que Luciano Salerno quiere mi libertad ¿Sabe algo? Creo que no hay nadie en este mundo que quiera mi libertad Excepto yo misma Así que dígale a Luciano Salerno Que le agradezco por su buena voluntad Escuchen, él Él tiene como sacarla de aquí Bueno, supongamos que tiene, puede y quiere sacarme de aquí La pregunta del millón es ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Menos averigüe Dios y perdona, señora Vamos, terminemos con frases comunes Como verá, yo no soy Dios y necesito averiguar El señor Salerno lo necesita ¿A mí? ¿Y cuál es el precio que tengo que pagar por mi libertad? Usted quiere saber el precio de su libertad, ¿verdad, Carla? Ahora quiero saber por qué me está grabando Porque el señor Salerno quiere garantías Nada más Bueno No le voy a negar que no aguanto un minuto más acá adentro ¿Cuál es el precio? Aceptar incondicionalmente su ayuda Una vez afuera usted ya va a saber lo que tiene que hacer por él ¿Qué me dice? Que acepto Al señor Salerno no se le va a ocurrir nada que yo no pueda hacer Eso sí, señor Fermín 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 Así es Somos dos las necesitadas Está bien Pero el señor Salerno solo responderá por una Usted Que la otra se cuide sola De acuerdo Lo va a hacer, sabe cuidarse muy bien Ahora dígame ¿Cómo va a ser todo? ¿Cómo va a ser todo? Mañana en el mediodía Ustedes tienen que armar una especie de motín en el comedor En el medio del desorden ustedes salen al patio Se acercan a la puerta tres Y ahí van a estar dos guardias cárceles esperándola Yayo y el negro Recuerde bien este nombre Yayo y el negro Ellos la van a sacar a la calle y allí estaré yo esperándole Ya repito Solo voy a hacer cargo de usted Y puntual Mañana exactamente a las doce de mediodía ¿Entendió? Mire Esto pertenecía a una guardia cárcel anterior Pobrecita Pasó mejor vida Sufrí un accidente terrible Fermín No se preocupe Puntual seré puntual Está bien, llegan, termine Mañana Fermín Mándale muchos saludos a mi prima Elena Ay, no sabe las ganas que tengo de verla ¡Guardia! 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 Despacito tío, por favor Yo le cierro Siéntese ahí Tranquilita que yo ahora le voy a preparar un té Ahí está Ay, por Dios tía me asustó Parecía que se iba a desmayar Pero vos no viste a esa mujer, Teresita Sí, sí que la vi ¿Cómo no la voy a ver? Era una mendiga Una cordiosera Pero como tantos que estaban ahí El cura les da de comer Son como gatitos No, Teres, no Esa mujer es igual a la señora Mercedes Ay tía, ¿pero qué está diciendo? Por eso Diego está tan obsesionado con esa mujer Ay, pero ¿cómo va a ser la señora Mercedes? Tía, si vive acá Bueno, puede ser que se le parezca Pero de ahí a... No, esa mujer es una parecida, Teresita Perdón ¿Usted quiere decir que es un...? Sí Es un fantasma Esa mujer no puede existir, ¿entendés? No tiene razón de ser Y sin embargo está ahí Pidiendo limosna en la puerta de una iglesia Ay tía, no me asuste Que no voy a poder dormir esta noche Venga Siéntese ahí ¿Eh? Mejor quédese Que yo voy a preparar dos tés Y de Tilo Bien cargados Está bien, Fermín Sí, ya entendí Sí, Fermín Fermín, ¿yo me ocupo? Ok Hasta luego Listo Tienes que llevar un mensaje Esos mensajes ya no se pueden decir por teléfono Porque nunca sabes la oreja que hay del otro lado Esta noche, tipo 10 de la noche Te encontrás con dos personas en un bar Cerca del correccional de mujeres Fíjate que sean Yayo y El Negro Pueden estar sentados en una mesa al lado del baño de damas El mensaje es este Por favor grabálo que es muy simple Mañana al mediodía en la puerta 3 del correccional de mujeres Mañana al mediodía en la puerta 3 del correccional de mujeres ¿Me entendiste? Sí ¿Te lo anoto? Rubén Bueno, está bien, está bien, está bien Ya sé que estás para cosas más grandes Pero hacete de abajo Dale, mate Cuídate Mañana al mediodía en la puerta 3 del correccional de mujeres ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué lindo que estés por acá Por favor ¿Qué te traes? Vengo a hablar de Trini, Rubén Está muy mal Y te necesita Almagro, tres ambientes, dependencia, cocina, alumno 1.100, no, muy caro Almagro, tres ambientes, cocina amplia, terraza, luminoso Puede ser Por fin hubo Agustín ¿Qué tiene que ver Agustín con? ¿Qué pasa, Mónica? ¿Qué pensás? En que necesito... Necesito algo cierto Ya no sé quién me miente, quién me dice la verdad Dudo de todo Intuyo que te estás refiriendo a mí Bueno, si a vos te incluyo Hasta mi madre me mintió Pero yo no soy tu madre No, ya sé Ya lo sabes Pero... ¿Quién sos? ¿Cuáles son tus dudas, a ver? Bueno, vos dijiste que sabías cosas de papá y... Bueno, por ahí te acercaste a mí por interés Para saber más ¿Cuál es tu verdadero trabajo, Pablo? ¿Trabajas solo? ¿O trabajas para alguien más? Mónica, sería muy fácil para mí eludir todas tus preguntas Hasta podría ofenderme Estoy del lado de la justicia Es el modo y el motivo que me impulsa a vivir Solo que... En este mundo Están muy mezclados los buenos y los malos Y marcar la diferencia entre unos y otros es muy difícil Por favor, te pido que confíes en mí ¿Sabes la cantidad de veces que me pidieron lo mismo y después? No En este caso no es lo mismo No solo porque necesito que confíes en mí También porque... ¿Qué? ¿Por qué? Porque creo que me estoy enamorando de vos Ese es un buen motivo y necesitas que invente otro Misión cumplida Listo, ya está Va a ver a Trini ¿Qué hacía Agustín ahí? No sé No me mientas, digo De verdad, Valeria, ¿por qué te voy a mentir? No sé, no sé Yo entré y apenas se saludaron y se fue ¿Qué es lo que te preocupa? No sé, no lo sé Vale, escúchame Vos me hablaste hasta el cansancio de Lucrecia y de Jacinto, ¿no? De todo lo que dejaron de lado para ser felices Podemos hacer lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Encontré un par de departamentos Pero los que están a nuestro alcance quedan muy lejos Bueno, cuanto más lejos mejor, ¿no? Cuanto más lejos mejor En lugar de estar haciendo esas pavadas, podías estar ayudándome, ¿no? Ah, ¿cómo es, eh? Es terrible usted, ¿eh? No me dijo Si vos preparás los cuartos, yo preparo la comida Pero, Dios me libre, qué poca palabra tiene Lo que me da rabia, Teresita, es que pierdas el tiempo haciendo esos cupones ¿Vos no te das cuenta, nena, que está todo arreglado? Mirá si me van a estar regalando millones así porque sí, Teres Claro, ¿usted por qué desconfía hasta de su sombra? Claro Y si no es así, Teresita, es cuestión de suerte Ni vos ni yo tuvimos mucha suerte en la vida, Teres Deje de rezongar ahora que tengo que escuchar esto ¿Cuál es su tema preferido? Aquel que lo apasiona y del que cree saberlo todo Esta es su oportunidad Conteste y gane Cien mil pesos para quien llegue a la final Todo o nada El nuevo programa de preguntas y respuestas Cualquier tema El que se le ocurra El más insólito ¿Cuánto te va a ocurrir? ¡Vale, bojo! ¿Qué te va a ocurrir a vos? ¿Qué te va a ocurrir a vos? ¿Qué te va a ocurrir a vos? El libro de la Tobis hará las preguntas que usted tendrá que responder Anímese ¡Anímate, anímate! Venga a demostrar lo que sabe sobre lo que se le ocurra Escríbanos y ofrezca su tema Recuerde Todo o nada ¡Ay, Dios mío! ¡Vale pronto por este canal! ¿Me escuchó, tía? Sí, sí, escuché Otro concurso más Escuché Sí, ya sé que otro concurso más Pero no es común No es de azar solamente Uno tiene que hacer algo para ganarlo Ay, Tere Ay, no veo la hora de que Diego me traiga material sobre Romeo y Julieta Por favor Por favor ¿Cuánto le apuesto a que gano? ¿Eh? ¡Ay, que me ayude, por favor! ¡Ay! ¡Ah! Señora ¿Qué le pasó, señora? ¿Se cayó? Me torció el pie Me caí Con cuidado Despacito A ver Es que usted tendría que pensar, señora En dormir en la planta baja Ya Son largas estas escaleras Vámonos despacito No, 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 no Apóyese Apóyese A ver ¡Ay! Despacito 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 ¿En qué andas, Agustín? Ya te ganó Salerno Aunque la espera sea larga Lo voy a saber Tengo que saberlo Despacito Póngase cómoda Levante las piernas ¡Ay! Levante la de acá atrás ¡Ay, despacito! ¿De verdad no quiere que llame a su médico? No, no, no Yo estoy mejor Yo estoy mejor Pueden irse Bueno, cualquier cosita nos llama, ¿eh? Yo voy a estar atenta Sí, sí, quiero estar sola Vaya Con permiso, señora Ya estás por venir al mundo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando Lucía no quiera saber la verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿La señora? En su cuarto, señor No ha bajado por horas ¿Quiere que la llame? No Dejá, Sara Ya estoy acá ¿La puedes dejar sola, por favor? Díjeme ¿Te parece que estas horas de llegar? ¿Eh? Hace horas que Valeria y Diego te fueron a buscar, Rubén Cálmate No me grites Porque si no, no te voy a contestar Cálmate Tengo muchas cosas que hacer Y no voy a venir corriendo A dedicarle la noche a una loca como vos Que no hace nada Y me tiene loco Sos una... ¿Una qué? ¿Eh? ¿Una drogadicta soy? ¿Eso soy? Vas a tener que empezar un tratamiento, ¿eh? Si no, vas a terminar mal En serio, te fudo, ¿eh? ¿Qué quiere decir que voy a terminar mal? ¿Algo peor que esto? No hay nada peor que esto, Rubén No hay nada peor que esto Dame Dame porque si no, te juro Que rompo toda la casa, ¿entendés? Dame Dame Toma Escuchame Prométeme que es la última vez Prométeme que es la última vez Por favor Te lo prometo Los quiero muchísimo Gracias por llamarme Chao Vení, mi amor Se enfría la comida Qué suerte que tuve en conocerlos Son las personas más buenas que existen Son un ejemplo de vida, realmente Los invitaste a casa, ¿no? Sí, por supuesto Pero no sé cómo hacer para convencer de que dejen el campo Sus chanchos, sus vacías Agustín La comida está lista ¿Te quedás con nosotros? Eh, no Tengo que hacer Cómo algo cuando vuelva, no te preocupes ¿En qué anda, Agustín? ¿Por qué hoy lo vi salir de hoy? No importa ¿De dónde? No, no importa, no importa Tengamos una cena en paz Bueno, Tere Esto es todo lo que te pude conseguir sobre Shakespeare ¿De quién? Sobre Shakespeare, tía El autor de Romeo y Julieta Ay, qué bárbaro, Diego Muchas gracias La verdad Que esta noche me los voy a devorar Prometo saberlo todo Sobre los amantes de Verona Ah, qué lindo Muy lindo Meterse en la vida privada de los demás Te felicito Muy bien ¿Qué hago, Diego? La tiro La reciclo La cambio por otra No, no haga nada Escuchame Si vos necesitas ayuda Valeria te puede ayudar Porque sobre esto sabe todo Todo Bárbaro Y a propósito ¿Cómo andan las cosas entre ustedes? Estamos buscando un departamento Para irnos a vivir solos ¿En serio? Sí Muy bien ¿De qué están cuchicheando ustedes? ¿Otra vez están hablando de los amantes? ¿De dónde eran? De Verona, tía Verona queda acá en la provincia, ¿no? Hola Siéntate, nene ¿Qué tenés que decir? Hacé la cortita Es mañana el mediodía La puerta 3 de la cárcel de mujeres Son dos Carla y la Rivas ¿Estamos? ¿Todo más? ¿En qué andás, Agustín? ¿A vos qué te importa? Mucho ¿Hablamos o preferís el escándalo? Rivas Sí No podemos fallar ¿Lo entendiste? Sí, claro Lo entendí, lo entendí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Bolonki? ¿Qué problema va a haber? ¿En nuestra especialidad? ¿O no? ¿O no? Pero mamá, es que no pensás hacer nada Yo la verdad que no entiendo Pusieron una bomba en el avión donde viajaba tu marido, mamá Y vos seguís actuando como si se hubiese tratado de un accidente Decime, vos tenés idea de la cantidad de diplomáticos que viajaban en ese avión ¿Cómo puedo saber yo si la bomba era para nosotros o para cualquier otro? ¿Vos lo sabías? ¿Por eso, por eso decidiste venir a Buenos Aires? No, Mónica, yo no lo sabía Porque sucede que los señores que van a poner una bomba No tienen la delicadeza de publicarlo en el diario el día anterior Ay, Mónica, por Dios Pero resulta que parece que preferirías que yo hubiera estado en ese avión No, no Pero, ¿sabes una cosa? Pablo sí lo sabía Él estuvo en Miami cuando pasó todo Y, bueno, parece que advirtió a la DEA Y ellos desoyeron su denuncia Sí, claro Lo que yo veo es que Pablo sabe mucho sobre nosotras Y nosotras bastante poco sobre él ¿No pensaste eso? Sí, lo pensé Pero él me dio sus razones Ah, claro ¿Y te convenció? Y yo que soy tu madre no logro convencerte de nada Mónica Querida, ven Yo no sé si Augusto era de la mafia Tampoco sé si lo estaban amenazando No sé cómo fue Lo que sí sé Es que yo entre sus papeles Encontré un documento que lo incriminaba a Luciano Salerno Y me pareció razón más que suficiente para venir También es cierto que Que otra de las razones Por las cuales volví Y fue lo de Mercedes Las dos fueron muy importantes Mi amor, por favor, no me hagas sentir culpable Por no haber estado en ese avión No, no, no Mamá, yo no quise decir eso No, por Dios Pero Bueno, me gustaría saber si papá hizo todo esto por su propia voluntad O si fue obligado Hija, yo podría averiguar eso si fuera Si fuera Berta Si fuera su mujer Además, que ¿Qué decís? ¿Sos Berta? No No, no Yo quemé mis documentos Berta murió de un avión que cayó en el Caribe Frente a Cuba Y su cadáver nunca se encontró Lo único que me queda en esta vida es ser Para siempre Mercedes De todas maneras, ya todo el mundo lo aceptó Inclusive a Luciano Lo único que falta es que lo aceptemos vos y yo Qué cosa, ¿no? A lo mejor caímos en... En nuestra propia trampa ¿Qué es lo que está diciendo, pedazo del Merve? ¿Vos de verdad pensás que podés engañar a Luciano Salerno? Vos no sabés ni lo que está diciendo ni dónde te está metiendo ¿Y vos qué creés? Que conocés todo de él Mirá, nene, si querés hacerte el valiente Hasta otro lado Además, no era que... Que vos odiabas tanto a Salerno Por lo que le había hecho tu padre ¿Qué hacés ahora trabajando con él? Bueno Si no podés vencer a tu enemigo Únete a él, ¿no? ¿De dónde sacaste semejante estupidez? Por Dios Es uno de esos aforismos que viene atrás de los calendarios Antes, mucho antes De que vos descubras cualquier chanchullo de Salerno Él se va a ver deshecho de vos Sabelo, se va a ver deshecho de vos ¿Y qué pasa si yo solo quisiera trabajar él? Si yo quisiera ganar un poco de plata para mí, ¿qué? Mi padre también trabajaba para él ¿Cuál es el problema? La calle está dura, doctor Ay, tía, escuché esto y dígame si no es hermoso, ¿eh? Romeo está por beber la cicuta ¿El qué? La cicuta, tía, el veneno Julieta está muerta y él no puede soportarlo Entonces le dice Amor mío, mi esposa Ya la muerte secó la piel de tu respiración Pero aún no domina tu belleza Aún no te conquista El estandarte de la belleza muestra su escarlata Aún en tus mejillas y en tus labios No ha llegado a tu rostro todavía La pálida bandera de la muerte Pobrecito, ¿no? Sí Y mire, mire lo que dice acá Ay, Julieta ¿Por qué sigues tan bella aún muerta? Estoy pensando Que tal vez se enamoró de ti La inasible muerte Salgamos de este sitio Para hablar de estos amargos acontecimientos Quienes del rencor participaron Unos tendrán perdón y otro castigo Jamás se halló una historia tan valiente como esta La de Julieta y su Romeo Salí, salí, salí Terminá, te dije que basta, termina Basta, se acabó Tengo todo preparado La internación, los médicos, la clínica Todo se acabó, se acabó Espera, hay una cosa que te falta Que yo quiera Y no quiero ¿Entendés? No vas a tener que querer Hay una sola cosa que me hace bien, Rubén Y es mucho más barata que los médicos Que los tratamientos Que todo, que toda esa porquería Que me querías hacer No hay más No hay más, se acabó No hay más Por favor, por favor Por favor Trini, Trini No me digas que no hay más No hay más No hay más ¡Sara! ¡Sara! ¡Basta, basta! ¡Sara! Señor La señora no sale de la casa Las llaves quedan a su cargo Está enferma Si ella sale, usted está despedida ¿Ok? Rubén, no me estás haciendo No me puedes hacer Rubén, no me puedes Basta, basta Es por tu bien Basta ¡No me dejes así! ¡No me dejes así, Rubén! ¿Me olvidaste? Sí Algunas dicen que se prenden Pero otras, viste, como son De puro Contreras Bueno Entonces hay que hablar con las nuestras Y pedirles que hagan el mayor lío posible Que se peleen con las otras Así todo parece más real Sí, está bien Pero ¿cómo hacemos para zafar? Escuchame, vieja Cuando se trencen pasamos de la cocina al baño Sí Por si no nos vemos es la puerta número tres No te olvides Escuchame, vivas En esta Nos jugamos las dos Una espera a la otra Y si no llega nos quedamos en el molde Ya va a haber otra oportunidad ¿Me entendiste? Sí, claro O las dos o ninguna, vieja Quedaste tranquila Sí Sí Claro que me interesa, doctor Pero ¿cómo no me va a interesar, desde luego? Inmediatamente salgo para allá, doctor Hasta luego Gracias por el llamado ¿A dónde vas? Es por un trabajo, Marta Fíjate qué suerte Después de tanto tiempo Es la única llamada que he recibido Bueno ¿No vas a desayunar? ¿A terminar de desayunar? Marta, vos entendiste lo que dije Se trata de un trabajo Por fin Hasta luego ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué me miras así? Porque me encantaría saber con quién andas Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el motivo para que se peleen? No, ninguno Simplemente quiero que Agustín me responda a lo que le pregunté Preguntás muy sutilmente, hermana ¿Por qué no sos más directa? No te entiendo Ok Estás trabajando con Luciano Salerno, ¿no? Te hice una pregunta que no me contestaste Ayer te vi salir de una de las oficinas de Luciano ¿Estás trabajando para él? Siempre tan delicaditos, ¿eh? Si hubiera tenido una respuesta me la hubiera dado, ¿no te parece? ¿No te parece? ¿No te parece? Señora, ¿necesita algo? Sí Que me abras la puerta, Sara Necesito salir Señora, entiéndame El señor me dio una orden Si yo no la cumplo, me despide Y yo... ¡Elegí, Sara! ¿O te quedas sin trabajo? ¿O te quedas sin vida? ¿Qué es lo que te parece? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Buenas tardes, gracias. Vea señora, esta receta está vencida. Y para este medicamento cada vez necesitamos una. ¿Qué? Sí, es un psicofórmaco que solamente lo vendemos con receta archivada. Pero está vencida. ¿Usted me está diciendo que no me lo puede vender? ¿Y qué corra necesita para poder vendérmelo? Calma, señora, calma. No me puedo calmar, no me puedo calmar. Necesito remedio, se lo pido, por favor. Necesito remedio, por favor, se lo pido, por favor. No puedo. ¿Quiere plata? ¿Quiere plata? Yo tengo plata. Yo tengo plata, yo tengo plata. Espere. Toda para usted. Toda para usted. Mira, toda para usted. Toda para usted. Toda para usted. Por favor, señora. Camara, policía. ¡Eso es enfermo! Por favor, señora, cálmese. ¡Necesito remedio, lo necesito! ¡Lo necesito, por favor, señor! Por favor, cálmese. Yo necesito remedio, señor. Necesito remedio, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Cuál es el precio? Aceptar incondicionalmente su ayuda. Una vez afuera, usted ya va a saber lo que tiene que hacer por él. ¿Qué me dice? Te acepto. Al señor Salerno no se le va a ocurrir nada que yo no pueda hacer. Eso sí, señor. Y después yo le expliqué el plan al que ella se comprometió en cumplir. No creo que no falle, señor. Esa mujer es una verdadera fiera enjaulada. Bien, enfermo, invienzo, sin falible. Sin duda, mi mano derecha. Estupendo. Sí, hola. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Pásame con el comisario, por favor. Decirle a Rubén que venga inmediatamente para acá. Sí, señor. Hola, ¿cómo está, comisario? Bien, afortunadamente. Le agradezco la gauchada. Bueno, pero seguramente no será nada complicado. Nada que no podamos arreglar. No sé, no sé, no sé. Esto, mirá, está frío. Vamos, vamos. ¿Cómo tú, qué? Esto no se puede comer. Es veneno. ¡Es una luz, ya! ¡Es una luz! La discreción. Mi estimado Rubén, es una virtud fundamental en nuestro trabajo. Dis, creció. ¿Vos sabés cómo cayó Al Capone? No fue por ninguno de sus crímenes. Él mató familias enteras, pero nunca pudieron probarle nada. Cayó por una simple y trivial evasión de impuestos. Y solo salió de la cárcel para morir. Tu... Mujer, mi estimado Rubén, no tenía ningún derecho para hacer el escándalo que hizo en esa farmacia y dar este teléfono como excusa. Ha hecho mal. Muy mal. Sí, señor. Usted comprenderá que... Yo puedo comprenderlo todo, Rubén. Hasta que un día me arte y deje de comprender. ¿Me explico? Sí, señor. Sí. No quiero puntas de lobillos sueltos por ahí. Afortunadamente cayó... En una comisaría amiga ya debe estar en tu casa. Así que ahora vas y la calmás. La besás. La atás. La operás. La internás hasta que se cure o no. Sí. No importa. Pero que esto no vuelva a suceder nunca más. Los espíritus débiles, mi estimado Rubén, no pueden consumir ni una gaseosa sin hacerse adictos. Sí, señor. Con permiso. Sí, señor. Pogeros. Sí. Pogeros. Pogeros. Dale. 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 Dale, arriba. ¿Ya soy negro? ¡Vamos, rápido! ¡A que se humo! ¿Y? Es que todavía no conozco tu plan No sé qué vas a hacer, Paula Es decir, no sé si vas a poder hacer algo ¡Por Dios, Alberto! ¿Para eso molesté al escribano amigo? ¿Para eso te llamé a tu casa para que me contestaras? ¿Sí, doctor? ¿No, doctor? ¿Y no sé cuántas son otras? Yo te agradezco la buena intención Pero, ¿sabés qué me pregunto? ¿Servirá de algo? ¿Sabés qué había pensado yo en primer momento? No Casarme con vos ¿Cómo? Claro Pensé siendo la esposa de Alberto García Méndez No me pueden negar ninguna información acerca de esa cuenta Pero, ¿sabés de qué me enteré? De que las esposas No somos nada ¿Vos sabías que ninguna esposa puede Averiguar El estado de cuenta de su marido? ¿A vos te parece lógico? Por supuesto, Paula Uno estaba casado con alguien No pegado Bueno, mira Si vamos a entrar en disquisiciones machistas Creo que vamos a estar hasta mañana a la mañana Lo importante Es que me di cuenta que hay una manera mucho más fácil, Alberto Si vos me firmás este poder Si vos me autorizás Yo puedo ir a Paraguay Y hacer y deshacer lo que quiera con esa cuenta ¿Entendés? ¿Vos decís que no tuviste nada que ver con el dinero? Que vos no lo depositaste Pero alguien lo hizo Y ellos van a tener que decírmelo ¿Qué vas a hacer, Alberto? ¿Firmás? ¿O no firmás? Sí, sí ¿Qué? ¿El auto? ¿El auto que nos espera no está? No importa No importa Nena, estamos afuera Es un milagro Sigamos corriendo Vení Ahí está Ahí está Ese es el tiempo No, no Ese no fue el trato Yo me hago cargo solamente de la lucera Está bien Está bien, Carla Me arreglo sola Quédate tranquila Cuídate, Rivas ¿Por qué no arranca de una buena vez? Va Va, ya va Va ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Ayúdame Ayúdame, Valeria Casi me mata Deja fuera ese dolor Y busca en nuestro amor La paz y el sentimiento De dos almas que se dan El fuego y la pasión La paz y la paz La paz y la homelessness